Mientras la tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 7.24 te trae... ¡Exprésate! El espacio que te conecta con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. ¡Exprésate! Con Angie María Vázquez. ¿Qué tal amigos? El Exprésate de hoy tiene un tema realmente importante, una noticia sobre la cual tiene puestos los ojos el mundo entero, sobre crisis internacionales y para ello hemos invitado a un personaje muy especial. Se trata de un abogado, PhD, de esos a los que uno puede llamar realmente doctor. Doctor, doctor de la Universidad de Navarra en Derecho Internacional, miembro de la Academia de Historia, de la Academia de Jurisprudencia, diplomático, asesor de muchas empresas internacionales y pare de contar. Estamos precisamente aquí desde su biblioteca, en la casa del doctor Arturo Gálvez. Doctor, bienvenido a Exprésate. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar y aprovechar su presencia para darle a conocer a nuestros televidentes de Hora 7.24 porque no podemos estar al margen de un tema tan importante como el conflicto con Siria. Es tan difícil hablar de Siria, doctor, porque hay tanta gente involucrada, incluso dentro de la misma Siria. Pero al mismo tiempo los países que lo rodea, está Siria, perdón, Rusia como aliado. Están también por otro lado los Estados Unidos. Y hace poco, pues Donald Trump quiso atacar Siria a las instalaciones de armas químicas en ese país como represalia de un supuesto ataque químico que se había dado allá en Duma que le atañen al gobernante sirio al-Assad. Y por otro lado vemos a la ONU, doctor, a Naciones Unidas. Ahí en la mitad. ¿Por qué la ONU permite que haya una impulsión por parte de los Estados Unidos si no hay una investigación oficial que diga que en verdad el gobernante sirio fue el autor del ataque? ¿Y por qué permite que Siria tenga armas químicas? Ahí hay violación internacional de lado y lado. Bueno, primero vamos a empezar explicando que la situación mundial no está muy clara. Es muy compleja. Es muy compleja. Parece que las grandes potencias todas se estuvieran preparando para una guerra. Cada uno está mostrando el armamento actualizado que han hecho después de la finalización de la Guerra Fría. Y eso es preocupante. Rusia, que más o menos había bajado un poco la guardia, aumentó el perfeccionamiento de su armamento y su balística. Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, aumentó el presupuesto militar para la defensa. Y por otro lado surge una potencia que permaneció siempre ahí, pero estaba medio dormida, que es China. Ya tiene portaaviones, aviones, misiles. Surge también el dolor de cabeza con Corea del Norte, que aparentemente se congela momentáneamente por el diálogo que potencialmente iba a tener Donald Trump con el presidente. Que alguna vez lo tuvo Obama también con ellos. No, todos los presidentes de los Estados Unidos han tenido negociaciones con Corea del Norte. Con el abuelo, con el papá y ahora con el nieto. ¿Y usted cree que Trump seguirá esa misma línea como de armoniosa con ellos? Yo creo que es un capítulo en como el estilo de negociación que usa Donald Trump es diferente al que usa normalmente los demás diplomáticos y jefes de Estado. Eso podría ser una pregunta que me puedes hacer más adelante, porque hay que distinguir ese aspecto. El otro es que se le ha estado dando alas a consecuencia del armamento que tiene Corea del Norte a Japón. Que recuerda que dentro de la constitución de Japón está establecido que él no se puede rearmar y no puede participar en ninguna guerra. Y ya Japón insistentemente ha venido diciendo que queremos ser un país normal. Para ellos ser un país normal es volverse a rearmar. Y recuerda que Japón con armamento de última generación ya es otra cosa. Es para poner serio a todo el mundo. Porque Japón sí son palabras mayores. Entonces, si tú ves la situación a nivel global, es bastante compleja. A nivel regional también es compleja. Porque Eurasia se ha estado moviendo activamente y Europa está bajando un poco la guardia y está como ese boxeador que está recibiendo los golpes, pero no sabe cómo reaccionar. Porque existe la Unión Europea, pero la Unión Europea lo que hace es mostrar cada vez debilidad. Y el terrorismo está golpeando fuertemente a la Unión Europea. Y Estados Unidos es la actitud típica de un imperio que está en declive y que necesita mostrar al mundo de que todavía tiene una presencia política, militar y económica. Eso quiere decir que usted como analista interpreta que lo que Donald Trump ha hecho al atacar las instalaciones de las armas químicas en Siria es como una amenaza, como un llamado de atención diciendo oiga, nosotros estamos aquí y de pronto cuando vamos tuvimos un poquito stand-by pero vamos a regresar y tenemos armamento y estamos evolucionando y por el otro lado Rusia también aliado de Siria. Donald Trump tiene un comportamiento errático. Es una persona que culturalmente, primero no sabe ni siquiera de historia. Yo le aseguro que los asesores militares le dijeron vamos a atacar a Siria y no sabía dónde quedaba. No sabía dónde quedaba. Ay, Dios mío. No, no, ¿se acuerdan cuando él inauguró su presidencia y empezó a hacer un viaje por Oriente Medio y llegó a... A Damasco. A Israel. A Israel. A Israel. Y entonces digo, no, es que hace unas horas de estudio en Medio Oriente. Pues está en el Medio Oriente, señora. Ay, Dios mío. Él no sabe dónde está porque él nunca ha visto un mapa, nunca ha leído en un solo libro. Entonces es una persona inculta. Ahora, ¿qué es lo que necesitaba...? Miren, casi que se repite la historia de Donald Trump con Clinton. ¿Se acuerdan ustedes del problema de Clinton con Monica Lewinsky? Ah, sí, 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 claro. Y en ese momento ellos tenían que inventarse una guerra. La guerra y empezaron a atacar a Kosovo para distraer a la prensa. En estos momentos Donald Trump tiene un problema sexual también. Una estrella porno. Porno y de playboy. Entonces necesitaba hacer un ataque para distraer. Miren que se repite otra vez la historia. Doctor, pero atacar con misiles, otro país para distraer, eso ya es otro nivel. Miren, para que usted se dé cuenta, en los jefes de Estado de las grandes potencias, a ellos no les importa eso. El ser humano no les importa. Y eso es una de las cosas que ha perdido la institución presidencial en cualquier lugar. Entonces hoy tenemos unos jefes de Estado que usted no los puede medir por la moral, ni los principios, ni los valores, porque realmente son personas que no tienen ni principios ni valores. Y a él le da igual ocultar su problema sexual con un ataque de 105 misiles. Además, me imagino que la industria de armamento de los Estados Unidos, que está en manos de empresas privadas, necesita deshacerte de gran parte de arsenal y del inventario que tienen ellos. Entonces, lo tienen que usar de alguna manera y tienen que invitarse a alguna guerra. Y esto no es mentira. Ustedes lo analicen y todas las guerras son individualmente económicas. Y esta guerra no se escapa de ese contexto económico. Sí, para explicarle un poco a nuestros televidentes sobre ese ajedrez internacional, que no es nada fácil de entender con una sola entrevista, lo vamos a comprometer para seguir ilustrándonos de todo este panorama internacional. Doctor Arturo, ¿por qué Siria? ¿Hay muchos intereses sobre Siria? ¿Por qué parece que todo el mundo, cuando tiene un juguete militar, por ponerle ese calificativo que le queda muy pequeño, apuntan eso sobre Siria? ¿Por qué tiene que ser ahí? ¿Qué intereses se concentran mundialmente sobre Siria? Bueno, hay que remontarse al 2009, básicamente. Si queremos tener alguna fecha reciente, el presidente de Siria, que indudablemente es heredero de su padre que ocupó el poder, casi que es una dictadura allí simulada, es una presidencia que uno no puede decir, siempre votan por él, qué casualidad, siempre votan por él mismo. El problema fue que él lanzó la idea de que Siria se iba a convertir en el canal por el cual iban a pasar gasoductos y holoductos que venían de Arabia Saudita, de Catar, de Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Para que no tuvieran que dar toda la vuelta y pasar por el canal de Suez. O sea, que fuera rectecito. Eso convertiría a Siria en una potencia económica, política y militar que jugaría un papel importantísimo. Claro, para los ingleses, para los franceses, que durante la Primera Guerra Mundial estuvieron, estos países estuvieron en mandato controlados por Francia y por Inglaterra, para las petroleras inglesas no les conviene que un país como ese ahora coja y sea el dueño del grifo y que puedas abrir y cerrar el grifo. Y entonces las petroleras de Estados Unidos también juegan un papel importante porque compran acciones. Esto es un negocio. Y por otro lado, indudablemente, a Rusia no le interesa que Estados Unidos controle a Siria porque el único puerto sobresaliente que ellos tienen en el Mediterráneo está precisamente en Siria. Entonces, si Siria cae en manos de Estados Unidos, de los occidentales, indudablemente, Rusia perdería su principal puerto en el Mediterráneo para cualquier eventualidad de una guerra. Bueno, esa fue la razón por la cual, esa fue la razón por la cual Putin tuvo que volver a tratar de recuperar Crimea para poder tener presencia en el Mediterráneo. Porque al rebelarse Ucrania, indudablemente, este tablero de ajedrez, hay que verlo complejo y con mapa. Y con mapa, y con mapa. Verlo, cómo se mueve el tablero de ajedrez. Ahora, del tablero de ajedrez, el señor Donald Trump no sabe nada. A él lo que le interesa son los negocios. Sus amigos de negocio le dijeron, vea, gaste misiles porque necesitamos gastar unos misiles para fabricar otros. Esto es un negocio y ellos viven desde el negocio. Y demostrar qué tanta precisión tiene el misil para que la gente le compre el misil. Tristemente, la humanidad se reduce a eso. Y llegamos a otro punto muy importante y que la gente replica, pero no entiende el porqué. La gente dice folclóricamente, sí, pero es que la guerra es un negocio y mientras sea un negocio, seguirá existiendo y no se va a acabar. Mucho tiene de cierto por las declaraciones que usted nos acaba de dar, por todas las repercusiones, las consecuencias que hay, el armamento, toda la carrera militar y los aparatos que estos países adquieren. Pero hablemos entonces de Naciones Unidas, de este organismo que es el más alto a nivel internacional, que salvaguarda toda la parte pacífica, todo lo que tiene que ver con paz y relaciones internacionales. El señor secretario general de la ONU dice que se puede aproximar una guerra fría. ¿Usted qué piensa de eso, doctor? ¿Es un terrorismo ahí o qué tan de cierto hay? Mire, Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, tuvo una efectividad hasta un momento dado. Sirvió para la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Pero desafortunadamente, estos tipos de organismos tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos. Eso fue construido en el 45, en el siglo XX. Y estamos en el siglo XXI, en el 2018, el mapa global ha cambiado, la mentalidad de los países ha cambiado, el comportamiento ha cambiado, han parecido otros actores estatales y no estatales que no existían cuando surgió Naciones Unidas. En conclusión, no se está respetando ahora mismo la Carta de Naciones Unidas. No se está respetando. Porque fíjense que Rusia tenía poder de veto, tenía poder de veto, de decir no. Y vetó, pero lo que pasa es que ese veto de esas cinco naciones, las cinco potencias que ganaron la guerra, ya eso es digno de ser reformado. y se ha pospuesto una y otra vez la reforma, porque se iba a permitir el ingreso de otros países al Consejo de Seguridad y a órganos de mucha importancia para Naciones Unidas, que van a actualizar, van a dinamizar. Yo no digo que hay que acabar con Naciones Unidas, lo que hay que actualizarla. Lo que siempre yo he dicho, Naciones Unidas se tiene que reinventar. Así como todo ser humano en cierta edad de su vida tiene que reinventarse, Naciones Unidas ya envejeció y esa institución como tal tiene que volverse a hacer, volverse a reinventar y decir, bueno, me voy a actualizar. Por ejemplo, temas como de medio ambiente no están incluidos en Naciones Unidas porque para esa época no era importante el tema del medio ambiente. El cambio climático no estaba incluido ahí. Pero es crucial. Entonces, mire que hay una serie, yo no podría mencionar aquí una serie de elementos que había que cambiar en Naciones Unidas para que no se violara como se violó en este caso. Bueno, doctor, tenemos un segmento que es el reto 724, que son 7 respuestas que tiene que darnos en 24 segundos de acuerdo a la pregunta que nosotros formulemos y como usted es especialista en el tema internacional, nosotros queremos realmente como para ayudar a nuestros televidentes, a las personas del común que nos ven y que están interesados en saber cómo se manejan estas fichas internacionales a que nos ayude a entender con 7 datos importantes todo lo que debemos saber sobre este conflicto. Entonces, tiene 24 segundos para darnos 7 datos importantes para nosotros aclarar qué es lo que pasa con el conflicto en Siria. A ver, empecemos. Datos. Comercio internacional, petróleo, petróleo, geopolítica, geostrategia, Asia Pacífico, Estados Unidos, Rusia y China. Perfecto. Hay que leer sobre todo eso para entender el conflicto. Para entender el conflicto. Perfecto. Vamos bien con el reto. Siete libros que nos pueda recomendar para leer sobre temas internacionales que no sean tan difíciles. Doctor, usted es PHD. Sí. Yo recomiendo tres libros de Brzezinski, que es un... era polaco y fue estratega y asesor de los presidentes de los Estados Unidos. Hasta el último que publicó antes de de fallecer el año pasado. De los nombres y autores. Pero el más sobresaliente de él es el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez mundial de Brzezinski. Perfecto. Brzezinski es realmente es un clásico. Es un clásico. El otro que recomendaría pues indudablemente aunque a mucha gente no le gusta es el mundo de hoy de 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 Henry Kissinger que usted sabe que todavía está vivo y fue secretario de Estado y fue un experto pues indudablemente es una persona que sabe mucho del tema y colisionaba mucho con Brzezinski porque tenían posiciones casi opuestas. Bueno, ahí lo tienen los autores recomendados por el doctor Arturo. Vamos bien con el reto, ¿verdad? Siete países. Eso sí está más fácil, doctor. Siete países que sean modelo en el ámbito internacional que usted nos recomiende conocer que sean un modelo para nosotros poder asistir los que tenemos los sueños de viajar por el mundo. Siete países que usted nos diga tienen que conocerlos antes de que me los llamen para allá arriba. La Federación Rusa, China, Japón, Corea, Australia, Estados Unidos, y las ñapas. Y la Unión Europea. Perfecto. Y para finalizar, doctor, siete razones para lograr la paz no solamente a nivel internacional sino en el mundo. Aquí en Colombia especialmente. Yo creo que hay que separar los negocios del tema humano y del tema político internacional. Y donde me deja la religión, doctor. Sí, pero sabes que la religión es a veces arrastrada por estos temas económicos. Esa es una de las cosas por las cuales de pronto el tema con Siria se hace confuso porque hay chiítas, hay suníes, hay kurdos, está el Estado Islámico. Pero mira... Ustedes no entienden la gente que todos son diferentes y están en el mismo territorio. Pero mira, date cuenta que la Conferencia Internacional de Confesiones hace un buen papel porque se reúnen allí chiítas, sunítas, católicos, evangélicos, sinteístas, budistas y no hay pelea. Mire, el tema religioso se vuelve cantente porque la parte económica la utiliza y lo utiliza como instrumento para justificar la guerra y entonces le echan la culpa a la religión. Mire, las religiones buscan la paz. ¿Usted cuándo ha visto un budista que le gusta la guerra? No, por supuesto. ¿O un sintoísta que le gusta la guerra? Pero cuando ya hablamos del nivel de los yihadistas. Mire, yo... Indudablemente en toda buena familia dentro del Islam también habrá uno que otro loquito que quiere hacer... Y esos son bien locos, Quiere salir fuera del contexto. Son fundamentalistas. pero ese es un tema que se podría hablar. Otro programa, lo prometo, buenísimo. Porque ellos tienen razón en algunas cosas. Que su actuación no sea la más correcta es otra cosa. Pero cuando... Mire, ese es un tema para tratar... Sí, eso. Para solucionar el problema de los musulmanes hay que pensar muy bien la cuestión del califato. Es correcto, porque ellos quieren su califato. El califato, el último califato desapareció en el 2022. A partir de ese momento, o sea, es como si usted hubiera cortado... Es como si mañana usted tumbara el Vaticano. El catolicismo perdería un control... Es un tema muy delicado que hay que dedicarle un programa para que... Y tomar conciencia de que cada religión... Y cada cultura. Necesita alguien que los controle. Porque si usted no los controla... Mire que ellos son recordados en España porque tuvieron un califato de Córdoba. ¿Y dónde no tuvieron ellos un califato? Y en ese momento no había guerras. No había guerras. No había terrorismo. Es que no había justificación para la guerra. Inclusive, ellos respetaban la religión entre los demás. Vuelvo a hablar. Es el tema económico, el tema de los negocios. Y como al señor Donald Trump le gustan los negocios, es que él no llega ni siquiera a la etapa de negocio. Es un mercantilista, un vulgar mental. Yo te quiero vender esta mercancía. No importa que se te explote en la mano, pero yo te la necesito vender. Entonces, cuando llega al poder, al país más poderoso del mundo, una persona que ni siquiera sabe de diplomacia, que no sabe de historia, que no tiene cultura general y lo único que le interesa es vender mercancías y ayudar a sus amigos para su negocio, eso es bien complicado porque el mundo queda en manos de una persona que quiere hacer arder al mundo. Terrible. Lograr la paz, doctor. Sus siete motivos, sus siete razones. Mire. Primero, alejar todo lo que es la parte de Colombia. Ojalá los jefes de Estado y los que aspiran ser jefes de Estado se prepararan para ser jefes de Estado. No sean candidatos presidenciales, jalón de oreja. improvisaciones. Si usted ve, si usted ve todos los demás debates, no tocaron ni un solo tema internacional. En Colombia no se toca, ¿sí o no? Ustedes que saben. Muy cierto. Nunca. O nada más se limitan a Venezuela. Seguimos perdiendo a San Andrés, seguimos perdiendo aquí y allá. ¿Por qué? Porque a lo que le interesa es que vivir que Colombia, los colombianos viven en una ignorancia total de los temas internacionales. Por eso es que Colombia no se ha insertado en la política internacional. No juega un papel importante, que debería jugar un papel importante en la política internacional. porque aquí la gente no habla de política internacional. Habla de corrupción, habla de las cosas de la luz, del agua, de no sé qué, temas elementales. Pero si habláramos de temas de gran altura... Doctor, ya finalmente, estoy despidiendo hace rato, nos quiero comprometer para que hablemos de Rusia. Tenemos pendiente todo lo que es hablar de los musulmanes, hablar de las religiones, de en realidad todo ese territorio terrorismo que se ha generado alrededor de los cultos y de las religiones. Pero además Rusia, Rusia porque a la gente le gusta el deporte y no sabe las repercusiones, las consecuencias y toda la parte económica que se genera de realizar un mundial en un país como ese. Además, que no es cualquier cosa. Entonces, queremos hablar de Rusia, queremos hablar de las bondades que tiene para aconsejar a la gente que se va para allá. Qué rico va a ver el mundial. No, no, me tocó vivir en Rusia, me ha tocado estar en tres ocasiones, he vivido, he trabajado allá como diplomático, tengo el recuerdo más agradable de ese país, es apasionante. a menos 25, menos 30 grados bajo cero, pero es muy cálido, la gente es muy cálida, tiene una muy buena música, literatura, teatros fabulosos, unos paisajes hermosos, además como es en verano, vale la pena visitar a San Petersburgo. ya veo que se va para el mundial. No, no, eso es fuera de serie, no, no, Rusia es un país, fuera de que es el país más grande en extensión del mundo, inclusive, si ellos no lo hubieran vendido, Alaska, a Estados Unidos, tendría territorio en América, en Asia, en Europa, realmente Rusia es fuera de serie. Doctor Acturo Galvez, mi respeto para usted, lo tendremos también con esos temas acabados de mencionar anteriormente. Ustedes, muchísimas gracias como siempre por dispensarnos atención aquí en el portal web Hora724, en donde no solamente tocamos temas tan importantes como este sobre política internacional, sino que también queremos llevarles a ustedes un mensaje de conciencia para que a través de nuestros analistas, de nuestros invitados, de nuestros temas, y de la responsabilidad social que tenemos como medio de informarnos a ustedes también. Ustedes construyan pensamiento crítico. Yo soy Angie María Vázquez, hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo Exprésate. Mientras la tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora724 te trae Exprésate, el espacio que te conecta con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. Exprésate con Angie María Vázquez.